hola feliz navidad casi casi no todavía ando dando un pequeño recorrido en el aire libre porque no estar encerrada el sábado todo el sabadito pero me puse mi gorrito para el frío porque mucho frío voy a saludar los chicos ando ahorita en un área súper bonita y se fijan es toda la bahía anda muchos veleros ahí arriba pero está demasiado los parqueos están muy llenos y no quiero estar en el área donde hay muchas personas así es que me viene acá donde no hay nadie bueno si hay carros hay carros allá parqueados pero no la gente andan caminando en otra área donde no estoy yo por eso ando sin mascarilla los contagios están bastante elevados pero ahí vamos espero saludarlos en los chats bendiciones que dios me los pide y los proteja siempre chicos a todos se les quiere de choto cuídense mucho